Este miércoles fue llamado a rendir su versión libre y voluntaria el exgerente de petrocador Marco Calvo Piña, quien está detenido en la cárcel 4 de Quito por el caso de corrupción en la estatal petrolera. La fiscal Diana Salazar pidió su versión dentro del proceso que la Fiscalía investiga por el delito de asociación ilícita en el caso de sobornos de Odebrecht, en el cual el principal procesado es Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. El abogado de Calvo Piña, Pablo Encalada, dijo que la Fiscalía solicitó información sobre la participación de Calvo Piña en la suscripción del contrato para la construcción del poliducto Pascual Escuenca a cargo de Odebrecht. De hecho, la convocatoria del ingeniero Calvo Piña a esta declaración es para que colabore, digamos, para que la fiscal quiere conocer qué pasó con ese contrato. Y de hecho, el ingeniero Carrillo firma el contrato de Pascual Escuenca con Odebrecht por delegación del ingeniero Calvo Piña. Pero eso es porque el directorio de Petro Ecuador así lo decidió. El directorio de Petro Ecuador decidió que todo el proceso precontractual y contractual sea en la gerencia de transporte, por lo que el ingeniero Calvo Piña no tuvo ninguna participación. De hecho, llegó la asistencia desde Panamá, la asistencia penal internacional, la cual no dice nada. Así que nosotros vamos con mucha tranquilidad, con la certeza de que en la audiencia de juicio va a ser ratificada la inocencia del ingeniero Calvo Piña.